¡Mari! ¡Anda para acá! ¡Mari! Yo no sé hablar de portugués. ¡No se habla de portugués! ¡No se habla de portugués! ¡Aprende! Nos, somos de aquí, de Ferrera. Íbamos, digamos, en aquel tempo, a trabajar el campo. Él y él, vamos amigos, pero estamos acostumbrados a ir al campo, a apañar boletas. A apañar boletas, a cetonas. A cetonas, a saras, a arcazaras... Y todo lo que se ponía por diante, pues no había más remedio. Pensaba ir a bañar más pesetas. A bañar más pesetas. Íbamos de paseo, íbamos a miso. Eso, porque había acá en un lugar. Eso había en un lugar. Eso, una vez, fui a Marpique. Piñe, no sé si 20, 18 años. Y había guardiñas, una caseta ahí, muy guardiñas. Pero no podíamos pasar, porque nos dejaban para atrás. Y ya no estaba el panzón. Y entonces fuimos por abajo, por aquel monte. Piñamos un jacetí, todas esas carnas arruñadas del monte. Pero no fuimos para allá y guardiñas en un chapañero. ¡Dale a la cruz! ¡Ja, ja, ja! Y de ahí íbamos, no sé cuántos kilómetros. ¡Juntos! Arrancados. Y por la noche volví para las cinco. Y de aquí del pueblo, de aquí del lugar, íbamos andando a la casa ribera de Nath. Y por la noche llegábamos y nos dejábamos y nos dejábamos y en el momento... ¡Hala! Arrancados para finca a trabajar. Por tres peces. ¡Baila! Ahora te toca a ti. No, no les hablé. ¡Júri! ¡Baila! Pues ellos, mi hermano y ellos, vinimos a Ascala, de pequeño. A Vegas estará como cosa de tres kilómetros. ¿Sí? Tres kilómetros, a Ascala. Viñamos aquí. Vamos a los campos y vinimos aquí a Ascala. Y a Pato. ¡Andale! 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 No es como ahora que van a levarlos y a traelos y... Están cerradas todas. No, era lo que Dios quisiera. Que nos encontrábamos algo en un camiño. ¡Vamos a ruiz! ¡Exacto! Era para no hacer cuenta. Y toda la vida está viviendo. Todo lo van grabando. ¡Eh! Sí, está está grabando. Pero no sale todo. Sí, sale. Sí, sí, sí. O que tiene que hablar como nosotros. Hablando a Ascala. No hablas. No hablas. No hablas. Estás casado con un portuguey y no hablas portuguey. ¡Vamos a todos fuera del coche! Pues no aprendemos. ¡Ah! ¡Eres que tú me has ido junto! ¡Eh! ¡Eres! ¡Ah! 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 ¡Ah!